Bienvenidos a Taizet, el día de hoy vamos a continuar con nuestro proyecto de Greymon. Una de las cosas que hay que tomar en cuenta el día de hoy es que voy a preparar este diseño para una pequeña presentación. Lo vamos a pintar un poco, especialmente nos vamos a fijar en la zona de los ojos, que tiene un poquito más de complejidad al resto del cuerpo, que no es muy complicado. Nos vamos a enfocar un poquito en el diseño que tenemos como tal. Es bastante fácil de lograr. Vamos a traer todas las imágenes. Estoy utilizando el formato de importación desde texturas. Para llevar cada una de estas fotografías a nuestro Spotlight. Seleccionando el botón, seleccionando la fotografía y agregar a Spotlight. Esto me va a permitir tener todas mis referencias a un lado en la pantalla. Poder escalarles, cambiarles la intensidad de la opacidad. Y modificar una gran cantidad de detalles ahora. Lo único que necesito de estas imágenes es tener una referencia general, ya que la mayor cantidad de cambios que voy a generar sobre el diseño van a ser pintados, en el caso de estas líneas, no solo les voy a pintar, sino les voy a marcar un poquito sobre el cuerpo. Ya que como les había comentado en videos anteriores, todo aquello que no esté marcado en el cuerpo no existe. Todo lo que es trabajo de pintura, que no esté marcado sobre el cuerpo, no existe en impresión 3D. No va a haber manera de que la persona que esté pintando el diseño pueda hacer las mismas marcas que yo acabo de realizar sobre el personaje. Por lo que vamos a tener que marcarlo sobre la superficie. En este caso, bien podría comenzar con las piernas, que son las que ya están marcadas. Lo que voy a hacer es aislar un poquito estas zonas con el botón de solo. Voy a hacer tan solo un par de máscaras. Por el momento, ninguna de las piezas parece tener color. Más que la estructura de la cabeza. Esto es porque fueron modificadas varias veces y se les fue agregando o quitando piezas y eso igual modifica el color. En este caso, lo que voy a hacer es picar de nuestras referencias, para lo cual voy a activar la herramienta radial del Spotlight. Y voy a presionar la tecla C sobre el diseño. Lo que me va a permitir picar el color. ¿Sí? ¿Dónde está el cursor? Voy a presionar nuevamente la Z y voy a seleccionar la zona que necesito, que en este caso son las piernas y las uñas. Control-Q, Fill Object, que también se puede encontrar en color y Fill Object. Ok, voy a hacer lo mismo para el resto del cuerpo. Voy a seleccionar el cuerpo. Control-Q, Fill Object. Las manos. Solo las manos sin las uñas. Control-Q, Fill Object. El maxilar, voy a seleccionar la cabeza. Voy a seleccionar solo esta zona de aquí. ¿Sí? Control-Q, Fill Object. Pico con la tecla C otra vez. Control-Q, Fill Object. Y de esta manera puedo seleccionar estas zonas y pintarlas del mismo color que ya tenía seleccionado en el cuerpo. Ahora, lo que sí tengo que cambiar es el color en la parte interna que sí se nota que tiene un color rosado. Vamos a hacer esto así y lo voy a pintar por dentro. Voy a seleccionar la cabeza y voy a pintar esta zona de aquí. Con el color seleccionado. Está bien. Ahí. Ahora, lo que voy a hacer también es fijarme en la cantidad de polígonos que tengo en este momento en los ojos. Los ojos, como tal, todavía tienen un muy bajo poligonaje, por lo que necesito subir la cantidad de polígonos para poder pintar. Un detalle dentro de ZBrush es que funciona con pintura de vértices. Eso quiere decir que yo le puedo asignar a cada uno de los puntos dentro de los ojos, cada uno de los vértices en los que se unen varios de los lados, le puedo asignar un color. Y le va a hacer una especie de gradiente hacia afuera a los otros vértices que le rodean. El problema con esto es que si no se tiene la cantidad necesaria de subdivisiones, no se va a poder apreciar o pintar de una manera adecuada. Para lo cual, para mostrar, es necesario tener una buena cantidad de polígonos asignados a cada una de las piezas que requieran de bastante detalle. Voy a asignar el mismo color que le acabo de asignar a la parte interna de los ojos, a la lengua. Sí, control Q, fill object. Eso, y a la parte interna que está debajo y encima de la lengua les voy a asignar colores relacionados con la lengua que sean más oscuros. Se puede ver en la parte interior de la cabeza de este Greymon que tiene un color, básicamente es del mismo color de aquí. Voy a picar ese color, voy a aislar lo que necesito, en este caso voy a aislar la cabeza de la lengua y voy a pintar por dentro el detalle necesario. Si yo tuviera esto seleccionado por poligrupos, lo cual en este momento no tengo, podría muy fácilmente hacer una selección de todo el grupo interno y agregarle un color. En este caso voy a pintar una selección. Si es que en algún momento me equivoco al pintar la selección, lo único que voy a hacer es picar el otro color y corregirlo, lo cual no va a ser o va a tomar mucho tiempo. Lo hago de esta manera porque no tengo una selección. He trabajado tanto en esta zona que ya no tiene los poligrupos que tenía asignados al principio. Por lo que va a ser un poquito más difícil de pintar, pero en este caso una vez que se llena una zona completa, ya no es necesario tener tanto cuidado con el resto de zonas. Eso, eso, hasta ahí la parte interna. Ahora, de aquí transición a la parte de abajo, voy a hacer una línea marcada y de aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Ahora voy a pintar la zona interna. Igual, si es que en algún momento se me pasa, puedo picar la zona de fuera con la tecla C y pintar el interior. Puedo volver a picar el color con la tecla C y volver a pintar. Este proceso en este tipo de diseños es bastante más rápido que un diseño más complejo. Si es que ustedes tienen mucha textura sobre una zona, tal vez sería preferible en una malla de bajo poligonaje que ustedes puedan sacar las texturas UV, que es básicamente lo que se hace para modelos de videojuegos o animación, que ustedes puedan sacar las UVs y pintar sobre las UVs que tienen bajo poligonaje para hacer que se vean como si tuviera mucho detalle. Voy a rellenar esta zona. Así, muy, muy rápido. Si en algún punto no puedo ver, en la parte interna puede ser que el material que yo haya elegido no sea el adecuado para la previsualización. En ese caso podría cambiarlo desde la sección derecha, en materiales. Puedo elegir skin shade, que es un material bastante más claro y me va a permitir ver las fallas dentro de las zonas oscuras. Aquí, aquí, y aquí, y aquí. Eso, ahora que ya está pintado puedo volver a mostrar todas las piezas y volver a mostrar la lengua. Ahora, para pintar las marcas que tiene sobre el cuerpo, lo bueno es que tenemos un detalle, una gran cantidad de polígonos en el cuerpo. En este caso, se puede notar el nivel de malla con el que estamos trabajando. Lo que nos va a permitir hacer selecciones bastante limpias. Y lo que voy a utilizar es el pincel de inflar o la herramienta de inflar para hacer que estas secciones crezcan un poquito y marcarlas sobre el cuerpo. Para que de esta manera la persona que va a pintar el coleccionable sepa exactamente dónde va a ir asignado el color. Entonces, digamos que voy a pintar esta zona de aquí. Voy a hacer una, podría hacer por ejemplo una línea que recorra todo el personaje haciendo una máscara que va a ir de lado a lado. Pero en este caso, como nuestro personaje no es simétrico de un lado y del otro, va a pasar exactamente esto. Que es, que va a haber zonas que van a estar mal enmascaradas por así decirlo, ya que la máscara que hicimos era totalmente lateral y recorre de una manera errónea el cuerpo del personaje. Podría hacerlo desde la parte de arriba, ¿sí? Y de esta manera tendría un poquito más de control de la forma que va a tener esta máscara. Voy a hacer una serie de líneas sobre la superficie. No necesito que sean perfectas, el propio personaje no tiene una estructura de líneas perfecta sobre la superficie. Y siempre voy a estar rotando para asegurarme de que las selecciones que yo estoy haciendo no están raras, se están haciendo bien sobre la superficie. Si, en este caso voy a hacer una media aquí, una más delgadita tal vez. Igual aquí. ¿Sí? Se ven los dos lados. Si en algún momento necesito corregir, control Z o lo que puedo hacer es para quitar una parte de la selección es control y alt. Y selecciono la zona que no necesito marcar y eso va a borrar parte de la selección hecha con la máscara. ¿Sí? Voy a seguir haciendo las marcas sobre la superficie. Y si en algún momento se complica, por ejemplo en esta zona, se complica seguir la estructura de las marcas. Vamos a hacer una más aquí. Lo que puedo hacer es dibujarlas a mano y comenzar a corregirlas a mano. Para ello necesito seleccionar la primera máscara, que es la máscara pen, que la pueden encontrar aquí también. Sí, mask pen. Y con esta máscara pueden ustedes, presionando control, dibujar sobre la superficie la forma de la máscara que ustedes quieran. Y presionando control y alt, borrar ciertas zonas. Voy a seguir con mi selección. Si necesitan hacer que la selección sea más delgada, pueden hacer más pequeño el tamaño del pincel. Eso les va a facilitar un montón al momento de hacer este tipo de selecciones. No quiero que sean iguales en los dos lados, por lo que estoy haciendo de manera manual una cierta cantidad de curvas o de líneas. Y estas líneas deben llegar hasta este punto de aquí, por lo que le voy a marcar igual la mano. Voy a hacer el pincel un poquito más pequeño, le voy a dejar en 9, por ejemplo, para hacer esta marca de aquí. Incluso hay que tomar en cuenta que cualquier marca que nosotros hagamos en este punto sobre la superficie nos va a permitir darnos cuenta de la forma que está siguiendo. Por eso las marcas no van de un lado al otro, como tal, totalmente horizontal, sino que siguen la curva que ya está haciendo la cola. Así que la celda está un poquito más larga, esta también. Sí, estamos perfecto. Ahí está. Ahí está, perfecto. Ahora, hay otra cierta cantidad de marcas que tenemos que hacer en la parte de la espalda del personaje. Marcas que incluso van hacia el frente del personaje, que hay que tomar en cuenta, pero como nos podemos fijar en esta imagen, hay algunas de estas marcas que se cortan y solo ciertas zonas van hacia adelante. Entonces vamos a hacer esta marca de un lado al otro, van como rodeando la cola y se van insertando hacia adelante. Siempre voy a ir comparando como para que las piernas no se queden atoradas en las marcas o se note ciertas zonas de estas marcas. Como por ejemplo aquí, que parte de estas marcas que yo estoy haciendo sobre la superficie del diseño, si se transfieran al frente y que sea como una continuación, que nunca queden como cortadas y ya. Voy a hacer la continuación de esta, de igual manera hacia el frente. Me voy a fijar exactamente en lo mismo en esta pierna. Tal vez lo que más me gustaría es que puedan seguir incluso el contorno de la pierna, que hagan este tipo de movimiento. Para lo cual voy a mostrar todas las piezas de nuevo, voy a hacer la marca que necesito y después voy a borrar lo que no necesito y volver a esconder el resto de piezas. Voy a esconder el resto de piezas, voy a borrar lo que no necesito presionando CTRL y ALT. Vamos a hacer que sea un poquito más irregular y que esto termine en punta. Voy a hacer lo mismo con este lado, de eliminar ciertas partes de la selección que acabo de crear, con CTRL y ALT. Y remarcar lo que sí necesito con CTRL. Voy a hacer que siga el trayecto y en este punto me gustaría comparar qué tanto se sale hacia adelante, por lo que voy a cortar una partecita de este para que se haga una punta y tenga más o menos el mismo espacio hacia adelante. Este es bastante más salido. Con esta referencia podría ser el resto de curvas. Esta está como demasiado irregular en esta zona de aquí. Voy a corregir esta. Por eso también hay que tomar en cuenta de siempre estar girando el personaje. Nos vamos a dar cuenta de un montón de irregularidades cuando cambiemos de vista. Sí, en este caso está bastante mejor. Aquí tal vez un poquito hacia abajo. Está mejor. Ahí. Ahora, esta primera marca está hecha. Sí, hay que tomar en cuenta que en esta zona de aquí, como tiene la pierna levantada, van a converger algunas de estas marcas porque la propia piel se está encogiendo a este lado. Y aquí van a tener un poquito más de espacio porque la piel está un poquito más separada. Entonces voy a hacer mi segunda marca. Y en este punto de aquí va a ser más baja que en el otro lado. Más o menos a la mitad de la distancia. Y en este lado voy a hacer exactamente lo mismo. A la mitad de la distancia. Voy a hacer que sea irregular, que no sea tan regular la marca que estoy generando en este momento. Y que siempre terminen en puntas. Sí, de esta manera se ve un poquito más de espacio aquí que aquí. Y lo voy a reforzar con la tercera marca que haga. En este punto estoy viendo que tiene solo 1, 2, 3, 4, 5, 6 marcas sobre el cuerpo. Para hacer que estas marcas sean un poquito más delgadas, podría dejar la cantidad que tengo en este momento. O podría hacerlas más anchas subiendo el tamaño de mi pincel y engrosando un poco el recorrido que ya tenía. Otra forma de hacer esto también es seleccionarlo. Hacer una máscara como está en este momento. Y presionar Grow Mask. Que lo pueden encontrar también en la sección derecha. En Máscaras. Masking. Grow Mask. Aquí. Al presionar este botón, cuando ustedes ya tienen una máscara hecha, lo que va a hacer es crecer la máscara que ya está marcada. Y cuando hagamos un Sharpen Mask, el tamaño de la máscara va a crecer. Se van a poder dar cuenta de esta manera. ¿Sí? El tamaño de la máscara va a crecer. Esto va a depender mucho del tamaño que tenga su diseño. Si su diseño es muy grande y tiene mucha malla, va a ser más difícil hacerlo con la forma de Grow Mask que hacerlo de manera manual. Si su diseño es chiquito y cuenta con poca malla, va a ser mucho más fácil hacerlo con Grow Mask que hacerlo de manera manual. Las zonas van a crecer mucho más rápida. Esto podría bajar un tantito más. Creo que por el momento está bien. Sí, se pueden dar cuenta de más o menos las distancias. Este tendría que ir un poquito más arriba. Por aquí. Me voy a fijar de siempre en no marcar otras zonas cuando intento crear estas selecciones. Porque lo más probable es que en el momento en el que yo marque otra zona que no necesito. Voy a arruinar el diseño en ciertas zonas que no estaban planeadas. En esta zona de aquí una más. Vamos a hacerlo de esta manera. siguen más o menos la forma si ya marcada en los brazos un poquito menos vamos a hacer por ahí eso y tengo tres que son bastante más seguidas en la parte superior la primera le voy a hacer aquí que se conecte casi hasta esta esquina lo mismo de este lado y que siempre terminen en punta voy a hacer lo mismo de este lado y que terminen en punta esta segunda marca va a ser a esta altura va a ir un poquito más hacia adelante lo mismo del otro lado control z y voy a eliminar la punta y lo mismo de este lado voy a eliminar la punta si voy viendo si es que las marcas que estoy haciendo están bien esta tal vez podría sacarlo un poquito más se ve en el lateral que varias de estas marcas llegan hacia la zona delantera lo que incluso podría mover esta pero vamos marcándole de a poquito hay otro par de marcas que van hacia adelante así que le voy a dejar un poco de espacio para no modificar mucho las formas y un último nivel en la parte de arriba que va hacia abajo y vamos a eliminar las puntas de esta manera y lo mismo del otro lado listo, ya está bastante marcado y definido debería ser más que suficiente ok, tenemos las marcas en el cuerpo en la parte de atrás vamos a hacer las mismas marcas en la parte delantera hay ciertas marcas que van desde abajo hacia arriba vamos a hacer que estas marcas coincidan un poco con la forma en la vista delantera vamos a marcar esto uno uno de estos aquí lo voy a llevar hacia atrás y voy a afilarle las puntas lo mismo del otro lado un poquito menos de esquinas ahí está bien parte de este diseño ahí es como que el frente entonces vamos a quitarle un poquito de este lado para que no sobresalga tanto parte de eso es la razón por la que había marcado esta línea para poder fijarme cuando yo haga este tipo de patrones de cuál es la simetría que va a quedar hacia el final como les había comentado en videos anteriores aprovechen la simetría la mayor cantidad de tiempo posible porque es una de las funciones más útiles de trabajar en 3D poder trabajar en simetría si quieres generar una textura en ese caso te convendría trabajar con ¿cómo se llama? ruidos aplicados o texturas aplicadas sobre la superficie en ese caso podrías hacerlo con primero para que sea esté bien aplicada tendrías que sacar las UVs porque de otra manera solo se van a aplicar en la vista frontal la que tú tengas seleccionada con la cámara para poder hacer eso tendrías que primero sacar las UVs y después ir al panel de aquí superficie o surface presionar en ruido y seleccionar un tipo de ruido que te convenga tener sobre la superficie pero como ves se aplica de manera igual a todos los lados si es que tú quisieras aplicarle otro tipo de digamos escamas a la superficie podrías ir aquí a alpha on off y seleccionar una imagen que sea blanco y negro con la imagen blanco y negro tú vas a poder aplicarle directamente sobre la superficie y deformar la malla que ya tienes para que se vea como si tuvieras esas escamas sobre la superficie pero igual no se va a aplicar bien hasta que tú tengas unas UVs listas y en posición para poder hacer eso en este caso es de una manera más manual que estamos trabajando las texturas sobre la superficie tenemos un poquito más de control también porque al sacar UVs tú necesitas saber dónde estás cortando tus UVs para poder hacer que empaten las zonas que tú tienes en el diseño vamos a ver esas están aquí hay una entre estas dos que es la que voy a sacar de aquí voy a sacar una entre estas dos y le voy a llegar le voy a llevar perdón casi al mismo punto en la que estaba la otra ahí está ahora lo que tengo que hacer en estas es hacer el mismo tratamiento que las anteriores modificar y quitarle las esquinas vamos a hacer que se coma parte de esta zona de aquí abajo que vaya un poquito hacia arriba y aquí también que sea un poquito más irregular y aquí exactamente lo mismo hacer que la de acá sea un poquito más ancha también eso ahí está mejor eso ahí vamos y tenemos un par más sí que va que baja desde el pecho digamos que desde esta zona de aquí baja hacia el centro desde esta zona de aquí baja hacia el centro incluso un poquito más abajo podría ser para lo cual voy a marcar ahí voy a borrar la zona de arriba está mejor borrar las esquinas voy a marcar la parte de arriba voy a hacer que sea irregular y igualmente voy a borrar las esquinas en la parte de arriba eso ahí está mejor si es que yo quiero marcar un poquito mejor todos los detalles que acabo de hacer puedo hacer control y clic sobre la superficie para suavizar la transición entre lo que está enmascarado y lo que no está enmascarado o puedo hacer control alt y clic varias veces sobre la superficie para hacer que esta máscara que esta selección sea mucho más marcada aquí voy a eliminar un poquito de esta zona y presionar control alt y clic sobre la superficie varias veces para marcar mucho más las zonas que están enmascaradas aquí voy a voy a hacer que esto sea una sola línea no sé en qué momento borré o si estaba marcado o no tal vez era demasiado delgada lo que también puede pasar cuando algunas zonas enmascaradas son demasiado delgadas tienden a borrarse de la superficie entonces hay que tener un poco de cuidado con eso ahora lo que voy a hacer es invertir la máscara y en todas estas zonas en las que tenemos la la máscara lo que voy a hacer es control cubo voy a seleccionar el slider de inflar lo que me va a permitir inflar en una cierta cantidad todas las zonas al mismo tiempo simultáneamente y lo que va a hacer es calcular a partir de la normal que digamos el plano que define la dirección del polígono lo va a comenzar a estirar hacia afuera de cada uno de los puntos entonces yo puedo seleccionar hago clic y arrastro y voy viendo el número de inflar que me marca pero en este caso necesito que sea muy sutil sobre la superficie lo suficiente como para que pueda decirle a la persona que va a pintar donde están los colores y no demasiado como para que no le reste atención al resto de detalles que tengo voy a intentar con un inflar en uno puede ser voy a seleccionar uno si es que no pueden seleccionar un número en específico por ejemplo en este caso uno limpio la máscara y veo como queda si en este caso es posible que la persona que vaya a pintar y en el proceso de pulido y demás se pierdan los detalles por lo cual voy a volver dos puntos dos veces control z y voy a hacer que el nivel de inflate sea de dos yo escribo el dos y enter eso le va a inflar en dos niveles a las zonas que no están seleccionadas a todo lo que no está enmascarada y de esta manera yo puedo decirle a la persona que va a pintar exactamente donde debería ir el color si al mismo tiempo quiero pintar lo que puedo hacer es lo mismo voy a picar el color celeste con la C y voy a seleccionar donde está fill object lo que va a aplicarle color a todo aquello que no está enmascarado y va a mantener el color de lo que ya estaba enmascarado de esta manera vamos a tener color a la vez que tenemos marcada la superficie del diseño los ojos van a tener exactamente el mismo tratamiento pero en este caso los ojos necesitan un poco más de malla para que puedan ser pintados si es que yo intento pintar esta superficie en este momento va a pasar esto y es que el color va a pintar un vértice se pueden ver los vértices ahí voy a poder pintar un vértice y a partir de ese vértice a los vértices exteriores que están alrededor del vértice que acabo de pintar se van a ver como con esta gradiente los voy a separar por piezas voy a separarlo en partes voy a seleccionar uno de estos ojos y le voy a dar varios niveles de subdivisión voy a seleccionar geometría y le voy a dar clic a dividir dividir lo que va a hacer es cada uno de los cuadrados que teníamos antes le va a dividir en cuatro partes esto me va a permitir asignarle a cada vez más vértices un puntito de color y tener de esta forma mucho más control sobre los colores que aplico sobre el diseño entonces si es que yo hago dividir varias veces cuidando siempre la cantidad de puntos activos voy a poder pintar sobre la superficie sin que se vea pixelado voy a dividir una vez más y cada vez se hace más suave la transición entre pixeles como pueden ver entonces lo que voy a hacer es primero pintarle del color base que en este caso según la referencia hay blanco a los lados pero tiene una zona que es totalmente negra en el coleccionable no tiene blanco no se ve blanco en ninguna parte por lo que le vamos a asignar el color como tal voy a copiar voy a seleccionar el color negro y le voy a asignar a todo fill object de este color negro voy a picar de la referencia de esta referencia de aquí en la que se le ven los ojos voy a picar el color de los ojos voy a picar con la C voy a desaparecer el control radial y voy a dibujar sobre la superficie en los ojos que son totalmente esferas es mucho más fácil generar una selección o un poligrupo que les permita hacer esto mucho más rápido pero en este caso nuestro ojo no es una esfera estamos trabajando con un ojo que está deformado hacia adelante y hacia atrás para acercarnos un poquito más a la referencia original lo que al mismo tiempo nos va a limitar un poco en función a los poligrupos que podríamos haber hecho para hacer esta selección en este caso vamos a hacer este proceso exactamente igual a como habríamos hecho la parte interna de la boca si en algún momento me estoy pasando hacia alguna de las partes en negro simplemente tengo que corregirlo seleccionando el negro y volviendo a dibujar de esta manera ya marco una zona de color ahora después de tener esta zona de color marcada recuerden también pueden utilizar lazy mouse para hacer un trazo un poquito más estable eso hacia arriba lo mismo vamos a seleccionar el negro y y y vamos a utilizar la transparencia para poder fijarnos un poquito mejor de donde estamos haciendo los trazos ok ahí está ahora tenemos esta base lo que tendríamos que hacer en este momento es tomar el propio color negro y pintar en el centro de esta estructura si lo que va lo que vendría a ser todo lo que vendría a ser la pupila en este caso este personaje tiene una pupila gigante así que le vamos a pintar un poquito más de espacio ahí y tenemos los dos brillos por así decirlo que son las dos zonas en blanco voy a picar esto y pintar un poquito más hacia adentro hasta ahí eso y voy a seleccionar el color blanco y a pintar los dos brillos que me hacen falta esto voy a hacer con pincel un poquito más pequeño poquito más hacia arriba así está mejor este vamos a hacerle ligeramente más grande más grande eso control y alt y clic para marcarlo un poquito más este también de aquí el detalle es justo eso hay zonas que son tan delgadas que a veces se eliminan de la selección por lo que hay que tomar siempre en cuenta este tipo de detalles buenísimo que hayan visto a tiempo igual aquí ahí está chévere eso ya está la parte de adelante está todo lo demás se ve ok control Q selecciono inflate se infló de manera negativa tengo que seleccionar el nombre para que no haga eso pongo 2 enter y selecciono el azul que era este azul de aquí con z pico con la c y les pongo con fill object ahí está chavísimo limpio la máscara y ya ok el ojo tiene el detalle necesario en la forma del ojo tiene como blanco y una pestañita la pestañita la podríamos hacer con un objeto aparte para que tenga la forma específica pero vamos a ir pintando ciertas zonas en este caso como para hacerlo un poquito más interesante podría ser que en el ojo antes de pintar el blanco o incluso antes de pintar la pupila podría tomar parte de este color hacerlo un poquito más oscuro y llenar la parte de arriba esta parte de aquí esto lo hago porque porque el el ojo por dentro tiene una forma que hace que al entrar la luz como es una especie como de cono hacia adentro va a pegar la luz aquí va a perder esta redondez que es de una capa que es un poquito más transparente y va a pegar en la parte de abajo lo que va a hacer que la parte de arriba esté en sombra mientras que la parte de abajo esté en luz voy a hacer si no un color un poquito más oscuro para poder pintar esto así y ahí si selecciono la C cambio de pincel a uno más duro y le puedo pintar la pupila si te está gustando nuestro contenido por favor compártelo escribe un comentario o déjanos un like y no olvides suscribirte al canal de Taiset 3D ¡Gracias!